Y tenemos otra compradura feliz aquí, en Farmacia Salasana, en los productos de este Leche Nido. Ya estamos aquí listos y preparados para el concurso. Venga, bienvenida. Tiene que entrar al regalón. Ya le explicaron que tiene que coger un papelito mientras esté volando los papelitos. Por cada 10 dólares que compra, está participando en esta promoción. Ahí está. Ahí está nuestra ganadora. Y estamos en Farmacia Salasana, en La Florida, aquí en Guayaquil. Y tenemos a nuestra ganadora. A ver, préndale la maquinita. Vamos a ver qué premio, qué premio se nos lleva. Ahí está, ahí está. Vamos a ver. Listo. Soja, coge en el aire, coge en el aire. Un papelito, un papelito, un papelito. Vamos a ver, un papelito. Eso, uno, solo uno. Solo uno. Ya, listo. Ya. Vamos a ver qué ganó nuestra feliz ganadora de productos de este Leche Nido, aquí en Farmacia Salasana. Y vamos a ver quién se ha llevado nuestra amiga. A ver, ¿cuál es el premio? Enseña, ahí está. Otro bolso. Otro bolso. Esto es una locura. Todo el mundo viene a comprar aquí. Y tenemos aquí otro comprador más. Ahí está, ahí está. Otro comprador más de Leche Nido. Leche Nido, aquí. A ver, sonría, sonría. A ver, diga chis. Eso. Muy bien. Todos nuestros compradores felices y contentos aquí en Farmacia Salasana. Y ya tenemos otro participante. Otro feliz comprador. Aquí. De Productos Nido. Ya estamos aquí. Eso. Eso. Listo. Listo y preparados. Recuerden que estamos en Farmacia Salasana. Hoy viernes, último día de esta fabulosa promoción. Bueno, ya dan vuelta. Eso. Ya dan vuelta los papelitos. Y vamos a ver qué ha ganado, qué ha ganado nuestro participante. Ya está aquí nuestro participante. En Productos de Flea y Leche Nido. Estamos aquí en Farmacia Salasana de la Florida. Hoy viernes, viernes, 10, 18 de agosto. Último día de la fabulosa promoción. Seguimos de fiesta, seguimos de promociones aquí en Farmacia Salasana. Dos productos por el precio de uno. Ahí también tenemos el Farmatom. Farmatom dos por uno. Dos por uno. Bueno, esto y mucho más aquí en Farmacia Salasana. Y ya tenemos a nuestro participante. Vamos a ver qué ganó. ¿Qué ganó nuestro participante? ¿Qué ganó? Sí, la pelota. ¿Qué ganó? Ganó una pelota playera. Ya tenemos aquí eso. Sonríe. A ver, sonríele. A las redes sociales. Ya estamos aquí. Listos, listos. A ver, sonríe. Listo. Gracias, gracias por su compra. Reconvítenos a sus vecinos, familiares y amigos. Aquí estamos en Farmacias Salasana. ¡Gracias!